¡No se lee! ¿Se puede? No mami, es que estás igualito Es usted el verdugo Déjame le digo Que aquí El único que manda soy yo Exclusivamente Estamos Déjame le digo otra cosa Bienvenido, pero aquí tiene que acatar Todas las reglas que yo le voy a decir Popeye Popeye la libretita La libretita Popeye Inmediatamente te lo estoy pidiendo Usted se calla ¿Cómo dijo que se llamaba? El verdugo Bueno, entonces Ya lo tengo en mi libretita Póngase uso Escúcheme usted muy bien Si no yo le voy a matar A su mamá A su papá A su abuelita Y si está muerta La enterramos Y se la vuelvo a matar Y usted Deja de estarme echando eso ¿Alguien? ¿Qué? 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 Gracias.